Muy buenas a todos chavales yo soy Joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo os traigo un nuevo reto el cual es la continuación del vídeo que subí ayer de ganando solo con los guanteletas arcanos del doctor doom hoy os traigo el reto de ganando solo con la bomba mística del doctor doom como estáis viendo esta vez no estoy grabando la intro desde desde la lobby de fortnite sino que lo estoy grabando desde el editor desde el share factory porque me ha surgido un problemón y de verdad que he tendido casi 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 tiendo a llorar de la impotencia cuando me he enterado de esto resulta que como podéis ver ya tengo grabado todo el vídeo ya he ganado solamente con la bomba mística pero cuando he revisado el vídeo me he puesto ahí a editarlo me he dado cuenta de que mi micro estaba desconectado y que no se me ha escuchado en toda la partida os lo prometo ahora mismo estoy grabando la intro y tengo una impotencia en el cuerpo que no lo podéis ni imaginar o sea tengo ganas ahora mismo de ponerme a llorar no sé os lo prometo no me ha costado mucho literalmente me ha costado dos intentos y justo en el primer intento me empecé a arrepentir de no haber hecho el reto de los guanteretes y el de la bomba mística en un mismo vídeo porque en serio se me está haciendo súper difícil matar a las personas y todo llevaba una aquí al final de la partida en la primera al final la segunda pues me hice bastante más kills y la conseguí ganar vale ahora mismo lo vais a ver así que bueno como he dicho no se ha grabado mi micrófono la partida así la partida se ha grabado perfecta pero mi micrófono estaba desactivado no se me ha escuchado nada así que lo que voy a hacer va a ser voy a volver a grabar mi voz comentando la partida desde el inicio hasta el final sé que este vídeo va a ser un poquito más raro de lo normal pero bueno espero que lo comprendáis de verdad que he cometido un fallo de todas formas esto me servirá de elección para que no vuelva a pasar otra vez y que siempre antes de grabar revise si está conectado a mi micro no porque como os digo esto a mí nunca me había pasado es la primera vez que me pasa pero bueno como he dicho esto ya me serviría de elección para que no me vuelva a ocurrir más así que nada gente disfruta del vídeo vale como podéis ver ya estoy aquí en la partida vale o sea ya estoy empezando a comentar el vídeo desde el principio vale quiero decir que toda esta grabación va a ser sin cortes o sea que si me trabo algunas veces si se me olvida decir algo pues disculpadme pero esto va a ir completamente sin cortes vale así que nada bueno cae con dominio de dunca en el búnker y como veo que tú no está en el búnker que es donde la mayoría de veces suele estar pues voy directamente con el helicóptero hacia la casa que es el segundo sitio en el que siempre suele estar o sea si no está en el búnker está en la casa vale sé que este vídeo un pelín raro por lo que digo porque estoy aquí comentando el vídeo no y no se está mostrando mi voz desde desde la partida ni nada de eso pero bueno no pasa nada vale pues ahí como podéis ver me encuentro a doom ahí no me dejaba no me dejaba construir por la valla me tira el poder y bueno ahí como podéis ver se queda quieto y tengo la oportunidad de meterlo con el fusil ahí me lo cargo perfecto lo remato y ahí pues para evitar un poquito el fuego pues quite ese suelo y ahí es cuando ya pilló la la bomba mística quiero decir que pues en este reto tampoco fui tan a saco como como cuando fui en el en los guanteletes porque este reto es muchísimo más difícil de hacer porque la bomba mística no es como los guanteletes que puedes ir disparando constantemente sino que la bomba mística la puedes soltar solamente una vez cada 20 segundos porque es el tiempo de enfriamiento que tiene y hacerme caso que es muy difícil porque tampoco quita una cantidad de daño que tú digas hostia sabes o sea quita 60 de daño si quitase algo así como no sé 80 90 pues lo vería bastante mejor pero quizás solamente 60 y quieras que no tampoco es mucho para lo que para lo que puede ser teniendo en cuenta de que el tiempo de enfriamiento es bastante largo o sea 20 segundos quieras que no son bastantes teniendo en cuenta que en fortnite cada segundo cuenta pues eso vale ahí pues me he puesto a 100 haciendo escudo y 100 de vida vale y bueno ahí pues tenía el dilema de de echarme los pimientos llevar el arpón y todo eso como digo disculpadme si no comento muy bien la partida pero es que es la primera vez que estoy comentando una partida desde el editor ya que todo lo que digo en mis vídeos me sale natural ahí cuando estoy grabando la partida pero al mismo me veo obligado a grabarlo de esta forma por el fallo que me que he tenido por lo que me ha pasado pero bueno espero que esto se comprenda bueno como podéis ver pues ya empiezo a escuchar por ahí disparos y yo me creía que esa persona que veis por ahí caminando era era un oponente cuando realmente era un bot le diré la bomba mística pero obviamente sonar una persona o sea como podéis ver era era un botardo pero entonces me quedé ahí esperé a que se me recarga la mítica y había una persona que me estaba disparando desde arriba de una casa lo mismo la vais a ver ahí estaba en esa construcción de arriba de madera estaba ahí la persona y disparándome con el fusil ahí no me dejaba tranquilo pero yo iba directamente hacia la cámara pero me doy cuenta de que como podéis ver me doy cuenta que estaban los bots y decidí pillar un momento un fusil de asalto para matar a los bots ya que coño por matar a los bots no pasa nada obviamente sabes porque con la bomba mítica obviamente no los voy a matar porque no los o sea con el tipo de enfriamiento que tiene en imposible me deteaban antes yo me venía el otro tipo en la espalda y yo no podía hacer nada bueno ahí abro la cámara pilló ese cofre y aquí me toman granadas de choque vale mientras estoy diluteando la cámara os voy a explicar que en este reto me han hecho muchísima pero que muchísima falta los materiales vale porque obviamente en este reto necesitas totalmente estar pillando la altura siempre porque es un reto en el que tú si estás de abajo no puedes darle a un tío que está arriba tuyo porque la bomba mítica no le va a hacer nada entonces necesitas constantemente estar desde arriba y tener ángulo para poder darle al tío vale es decir que en este reto los materiales y tener siempre la altura en los pvps es muy pero que muy importante vale ya lo vais a ver vale porque he tenido unos enfrentamientos bastante bastante tensos durante la partida es decir que los primeros que me ha tenido eran tan buenos pero bueno no pasa nada igualmente creo que es un gg como una catedral ahora vais a ver la partida entera y bueno ahí salgo de la cámara por el por el búnker obviamente ahí necesitaba salir rápido porque como dentro de la cámara no puedes construir si me venía una persona por ahí no iba a poder hacer nada sino que tenía que salir del búnker sí o sí ahí como podéis ver habían dos personas peleándose yo estaba ahí esperando a que se mataran estaba acercándome poco a poco sin que me viera ahí está ahí básicamente se matan y ahí es donde tengo a mi primer oponente vale como podéis ver y estoy con él con la bola a ver si le podía dar y el primero lo fallo vale la primera bomba la fallo y no le doy y eso es una cosa que yo pues no podía hacer o sea fallar las bombas aquí en este reto es es de lo peor que me puede pasar porque como podéis ver o sea la bomba tiene 20 segundos de enfriamiento y no puedo fallar la toca hacer luego lo posible por 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 acertar y que y que le pueda dar al enemigo ahí vino un secuaz pero esa persona lo mató y ahí por el estado intentando tirar la bomba mítica pero se escondió una cosa a tener en cuenta es que cuando tú cargas la bomba mítica no puedes soltarla o sea tienes que tienes que lanzar la sí o sí ahí le doy 60 de vida al oponente y lo mando por allá a cancún ahora se esconden en ese en ese cubo y yo pues como tampoco le puedo reemplazar ni nada porque la bomba mítica no no entra por una pared pues tuve que esperar a que saliera ahí como podéis ver me estaba marcando que que el tío se estaba curando pero yo no podía hacer otra cosa que esperarlo desde arriba a que saliera y poder tirarle la bomba así que bueno ahí está ahí le clavo la segunda bomba ya está blanquísimo o sea que a la siguiente ya si no lo fallaba lo mataba ahí está o sea este oponente tampoco era era bueno o sea era más bien malillo pero bueno era el primero de todos así que bueno ahí se esconde un poquito se mueve si intenta ir para atrás yo lo sigo ahí entre entre llamas está le cargo la bomba y lo mato ahí está vale pues nada primera que es de la partida ahora pues ya me tuve que tuve que gastar bastante escudo del que tenía pero bueno y aparte antes de echarme los escudos pues obviamente me iba a meter en el punto que estaba cerquilla pero para que no me pillara totalmente me quitará más vida de la que y me quitará más vida de la poca que ya tenía y como podéis ver siempre 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 always pillando materiales porque es que de verdad insisto eran muy pero que muy necesarios durante la partida bueno ahí como podéis ver me monto en el coche únicamente para tomarme los minis y el escudo grande sin tener que construir y que no me dieran solté la trampa de fuego porque a mí me da no sé aunque aunque sé que no la puedo utilizar me da siempre como cosa tener en el inventario por riesgo de ponerla sin querer y hacer daño a una persona porque a mí pues yo yo si hago daño con alguna otra arma o con algún otro objeto con el que no estoy haciendo el reto ya y lo doy por por no válido bueno y siempre pillando más ahora utilizo el coche para irme en dirección al punto pero antes de nada pues para un señorío porque veis a ver lo que pasa cuando está un poquillo lejos pero bueno llegué igualmente gracias al coche está como podéis ver había dos personas peleándose en esa casa y yo decidirá por ellas aunque sabía perfectamente que que no podía ir a ser con este reto pero bueno no me tengo fui a la casa le eche dos pelotas y me fue a estas dos y estas dos personas eran malillas por no decir que eran bots o sea le tiré a uno le quite 60 estaba blanco y ahora mismo se empezó a quemar el desván y pum y pum y me maté a los dos con el fuego que soltaba la bomba mística y me reí muchísimo lo prometo pero me vino bien en ese momento pues ya llevaba unas tres kits y bueno como la casa estaba ardiendo no podía entrar a pillar el luz porque yo yo más que nada quería el luz por por los materiales porque tampoco es que fuese muy bien y y si o si los necesitaba bueno ahí me meto cojo que tampoco eran muchos la verdad eso que era luz de los dos pero bueno creo que esas dos personas eran bots y por eso no tenían tantos materiales bueno y ahí en ese momento pues ya salgo de la casa me echó dos manzanitas y estaba buscando el el coche vaya ahí estaba el coche y pues lo vuelvo a utilizar para para irme hacia hacia el punto cabe destacar que en este reto más o menos como por esta parte empecé a sentirme muy pero que muy nervioso porque insisto pensaba que no iba a salir y yo estaba comentando que este reto me iba a tardar muchísimo en hacerlo y al final me salió en este intento que fue el segundo y yo no me lo no me lo creí os lo prometo tuve una relación bastante brutal lamentablemente no la vais a poder escuchar porque tenía el micrófono desactivado lo siento mucho otra vez una vez más pero bueno ahí pillo el coche me voy para el punto y de verdad disculpame si a veces me quedo sin ideas de que comentar pero es que como vosotros ya los que veis mis vídeos los que lo veáis enteros sobre todo habréis dado cuenta de que hay muchas veces en las que me quedo callado porque me centro en la partida pero en este caso todo siento como me veo forzado a comentar absolutamente toda la partida en todo momento y hay veces en las que me quedo sin ideas y no sé qué decir bueno aquí como podéis ver me quedo sin combustible en el coche ya ha decidido soltarlo aunque ya estaba ahí al lado del punto con andar un poquito ya estaba pero ahí está ahí había otra persona ahí enfrente que la verdad que éste también era bastante mal y yo cabe destacar como no me sentía seguro tampoco decidí acercarme un poquito más para asegurar la bomba asegurar que le iba a dar ahí se la tiro y le quito 60 y estaba blanco y en el momento en el que quise ir a por él pues lo primero estuvo ahí por tirarme la construcción gracias a dios no me quito vida y había otra persona disparando por la derecha con un fusil entonces como podéis ver estaba bastante empanado yo como tonto falle la bomba mítica en la bomba mística perdón y no le di o sea traspasó el arbusto no le hice nada de daño y en ese momento pues yo ya y me quería cortar las venas y ahora me empezó a disparar el otro está me quito bastante vida yo decidí tirarme ahí pero corriendo me eché los escudos ahí tranquilo tranquilo no mentira estaba más nervioso que yo que sé y ahora vino esa persona como podéis ver me lo estaba indicando ahí estaba y boom lo mate vale este era el que estaba empanado o sea este no era el otro porque el otro el otro ya vais a ver que era bastante 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 bueno no sé ni cómo lo terminé matando lo mate más de más por potra que por otra cosa ahora lo vais a ver bueno en ese momento pues estaba esperando que viniera porque me estaba ahí apuntando con el fusil ahí estaba había llegado ahí le falla la bomba mística o sea vais a ver o sea estáis viendo aquí creo que se me nota que estaba súper nervioso mira ahí quería soltar una bomba de choque pero me solté la buggy y el tío estaba ahí reemplazándome o sea mira lo que hacen los nervios estaba construyendo fatal no sabía ni lo que estaba haciendo básicamente bueno vi que me estaba empezando a tirar tuve que bajar por ahí y ya digo si o si cuando cargas la bomba tienes que soltarla si o si tienes que lanzarla no puedes retroceder así que hay otra vez volví a fallarla porque como digo el tío era muy bueno el tío se sabía cubrir y yo no le podía dar con la bomba así que tuve que esperarlo desde la altura tuve que ver si he podido dar una alguna bomba y ahora mismo vais a ver lo que pasó aproveche para pillar un árbol porque como digo los materiales eran muy importantes y ahí me había dejado muchísimos estaba editando fatal tío o sea ahí seguía muy muy pero que muy nervioso porque pensaba que iba a morir porque esta persona yo ya la vi de ya la vi construir y dije este tío es muy bueno ahí está el tío se estaba cubriendo muy bien con la doble escalera ahí volví a fallar la bomba se coló en mi cubo y me tuve que ir bueno me meto en esta casa me echo los minis y rápidamente me meto a ver si podía sacar de aquí algún escudo grande o algo de curas mínimamente o materiales porque también pues como digo estaba bastante bastante a la shit pero cuando me di cuenta como podéis ver el tío ya estaba viniendo hacia mí ahí estaba me empecé a tomar un poquito más con calma pero por un momento perdí de vista al tío decidí pirarme ahí con la bomba de choque ahí delante había un coche pero lo obvié completamente tampoco hubo que hizo venir a por mí ni nada así que lo dejé ahí marcharse pero el tío el otro que estaba en la casa quería quería matarme a huevos o sea seguía viniendo a por mí sí o sí y ahí está construyendo otra vez y bueno le quería tirar la buggy pero chocó con la rama del árbol otra vez me la puse yo mismo y yo de verdad que estaba súper frustrado porque no me estaba saliendo nada bien volví a utilizar otra granada de choque para irme creo que es que toda la granada de choque o casi todas las que esté con este tío bueno ahí sí le doy le quité 60 pero no pero no estaba craqueado ni estaba blanco ni nada y encima se estaba curando como podéis ver con salpicones o sea que el tío tenía de todo este era muy pero que muy bueno y bueno en ese momento podéis ver que me quería subir ahí está me estaba subiendo ya yo estaba esperando estaba súper 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 nervioso o sea lo prometo estaba temblando ahí me empieza a subir lo con ello pero se va por detrás y en este momento ya yo flipé fue cuando yo flipé le colé la bomba se rompió la escalera y lo maté de caída porque os lo prometo en este momento yo me quedé flipando hasta pegué un pequeño grito y todo porque no me creía que lo que no me creía que lo que lo que lo había matado o sea pensaba por un momento se estaba pensando constantemente en todo el enfrentamiento que el tío me iba a matar y al final lo termine matando yo y os lo prometo que flipen colores o sea me gasté bastante materiales y tuve que volver a picar tuve que volver a recoger bastante sobre todo en el final de la partida cogí más granadas de choque ahí como podéis ver hay una escopeta de carga pobrecita lo tuve que dejar ahí si no la si no estuviese haciendo el challenge ya os digo yo que lo hubiera cogido de una pero bueno se tuvo que quedar ahí y ahora mismo hasta que llegué al punto estaba todo el rato ahí picando árboles todos los que podía para sacar toda la manera posible porque insisto en el final de la partida me hicieron muchísima pero que muchísima falta los materiales ahí está picando constantemente y por el camino pues me encontré algunas setas de las comidas que pude para ponerme todo lo que podía de escudo y ahí en ese momento me quedaban tres personas me quedaban muy pero que muy pocas bueno seguí pillando unos pocos unos pocos de materiales aquí me pico las cabezas del tomate y de la y de la hamburguesa que me dieron bastante pero que bastante metal creo que me dieron 100 cada una o algo así casi 100 cada una y me puse ahí bastante empetado yo ya ahí en ese momento me empezaba a sentir seguro porque antes estaba bastante mal de materiales también estaba mal de vida mal de escudo pero ahora mismo ya a medida que me fui recuperando pues empecé a perder un poquito los nervios pero igualmente seguía ahí que estaba temblando de verdad yo en ese momento ya dije que este reto no lo podía perder que no sabía qué iba a hacer si perdía al final pues he ganado pero me ha pasado lo que me ha pasado pero bueno mejor poder traeroslo así que no traeroslo así que y de verdad más que nada os lo traigo así porque de verdad aunque el reto me hubiese costado solamente dos intentos no quería volver a tener no quería a ganar otra partida solamente con la bomba mística lo prometo era lo que menos me apetecía del mundo así que simplemente pasé de todo y dije mira voy a comentar toda la partida desde el principio hasta el final y ya está y que sea lo que Dios quiera y como digo todo esto viene sin cortes o sea no voy a cortar ninguna parte de la que me quedo trabado ni nada en ese momento pues me puse a mirarse al gusto porque pensaba que había una persona y al final no había ninguna persona pero si habían tres personas habían dos en la estructura que tenía a mi izquierda y la que tenía justo enfrente ahí a la derecha había otra persona y me puse bastante nervioso porque yo era el que el que más perjudicado estaba porque no estaba en el punto tenía que moverme no estaba en ninguna estructura era el que menos altura tenía y yo constantemente como digo cogiendo materiales o sea sin parar ahora mismo llegué a un punto llega al punto a un punto y me coné ahí está me me hizo un cubito y me quedé esperando hasta que hasta que se cerrase el siguiente punto o a que se matara mismamente porque ahí yo en ese momento no sabía que hacer porque si rusheaba uno con las granas de choque iba a ser jugársela bastante y tenía como podéis ver ahí 12 no mentira 12 no tenía 13 minis pero no tenía ningún botiquín no tenía ningún escudo grande no tenía absolutamente nada para curarme más de lo que estaba y tuve que aguantarme con eso como podéis ver se cerró el punto no me pilló me pilló ahí lejillos así bueno bueno lejillos teniendo en cuenta el punto vale ese el de ahí arriba ya se estaba empezando a mover un poco hacia atrás porque sabía que yo estaba ahí ahí al lado suya y que me quería matar así que nada tuve que esperar a que se cerrase el punto para empezar a moverme sin que me vieran 4 3 2 1 0 ahí está ya se empezó a cerrar el punto estaba ahí revisando y la persona estaba ahí como podéis ver ahí se hizo una una puerta y me tuve que ir por el otro sitio y yo por un momento pensaba que iba a salir pero no como podéis ver ahí estaba como el que no me hubiera visto y en ese momento pues que estaba abajo decidí montarme y pillar al hike ahí estaba conseguí pillar al hike y el otro que estaba en la otra torre empezó a dispararle y lo mató vale en ese momento esta persona que está bien delante era el último que me quedaba yo estaba súper 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 nervioso ahora puedo prometer entonces me quedé ahí esperando decidir a por los materiales del otro y el otro me empezó a famear como un loco y tampoco es que tuviese este muchos materiales tenía pero tampoco era era aquí una locura algo que me puede salvar y el tío me estaba spameando ahí que no veas porque estaba perjudicado con el punto y todo eso y ya en ese momento que el punto se empezó a cerrar decidí coger y decidí rushearle con la granada de choque en ese momento le pide el hike vale me lo quería pillar a mí pero lo coné y todo eso para que no pasase a él le tiré la bomba mítica por si le podía tirar al suelo cosa que no que no fue posible y en ese momento en el que me echó el mini boom se mató de caída estaba intentando construir y parece ser que se quedó sin materiales o algo así y yo lo prometo que me quedé flipando me quité los cascos y todo porque estaba súper emocionado como digo no vais a poder ver la reacción y paso sinceramente paso de volver a imitar la reacción porque prefiero que la reacción mía salga natural y no fingirla y hacer una reacción falsa pero bueno nada gente espero que el reto os haya gustado mucho o sea ya sé perfectamente que a lo mejor los tres primeros no eran muy buenos el segundo lo mató un poco de potra y el último se mató pero igualmente chavales ganando solamente con la bomba mística de doom creo que es un gg como una catedral así que chavales como digo espero que os haya gustado muchísimo suscribiros a mi canal si no lo estáis dejad un fuerte like seguidme también por twitch y twitter que son mis dos redes sociales están abajo en la descripción también debajo de mis dos redes tenéis un enlace que os llevará a mi servidor de discord oficial y nos vemos en un próximo vídeo o en un próximo directo quien sabe chao